Compartir la feria de abril, la feria de Sevilla, la feria de Andalucía en Cataluña. Y además, hoy hago doblete. Ya ha estado la feria de Sevilla. Quien me vea no se lo va a imaginar. Y ahora sigo en la feria de Andalucía aquí en Cataluña. Por lo tanto, un día completo disfrutando esta vez con corazones andaluces y catalanes que estamos juntos, como nos llevamos siempre desde hace muchos años, trabajando y luchando desde Andalucía y desde Cataluña por avanzar y por mejorar. Quiero dar unas gracias a todos desde Andalucía y con un abrazo muy grande del presidente de la Junta de Andalucía a la FECAP. Enhorabuena a la FECAP por la organización de esta feria. Y la extiendo a todas las casas de Andalucía, a todos los centros culturales de Andalucía que están repartidos por todo Cataluña. Andalucía no se puede entender sin vosotros, sin vuestro ejemplo de muchos años, sin vuestro compromiso con Andalucía y con Cataluña, con ese corazón andaluz y catalán que hace que luchéis y que seáis ejemplo de esfuerzo, de sacrificio y de trabajo durante muchos años. Pero que mantenéis vuestro vínculo con vuestra tierra de origen. Gracias por mantener y hacer viva nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestro folclore, nuestra gastronomía. Y lo hacéis a diario. Yo estuve el 28F con vosotros y lo he vivido siempre intensamente. Hoy en la feria. Os pido que disfrutéis. Yo lo voy a hacer. Voy a disfrutar con vosotros de esta feria. Voy a disfrutar con vosotros de esta feria.